... Los recientes descubrimientos científicos marcan el fin de la época materialista. Ahora, es difícil encontrar a un ateo sinceramente convencido hoy en día. El enemigo de la fe no es el ateísmo ahora, no la absoluta incredulidad, sino una fe parcial. Aunque parezca raro, parece haber personas con dos clases de fe, una que reservan para valores que juzgan absolutos, dos por dos igual a cuatro, la ley de la gravedad, y otra a la que le dicen fe religiosa, que es un retroceso casi del mundo real al mundo de la fantasía. Al parecer tienen dividido en dos el cerebro, y así ponen la ciencia de un lado, la religión del otro y un muro de por medio. No se atreven a remover el muro figurándose que su fe puede desaparecer si se enfrenta a la realidad. Dicho con indulgencia, tal fe no tiene convicción. Solo una fe basada en la honestidad puede sobrevivir y proporcionar el baluarte tan necesario para una nación o un individuo. Oigan, ¿han visto alguna vez un millón de voltios de electricidad de alta frecuencia? ¿Y qué tiene que ver con la fe? Nada, frente a una fe que se evade de la realidad. Pero si nuestra fe se funda en la realidad, entonces el millón de voltios y todo en el laboratorio tiene una vital conexión. Explicaré a qué me refiero. En el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, leemos sobre un hombre llamado Nicodemo. Una noche vio a Jesús y le dijo, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta es una extraordinaria afirmación, ¿no les parece? ¿Se aplica nacimiento físico? Eso mismo quería saber Nicodemo. Y le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús respondió en esta forma, De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego para explicar aún más su respuesta dijo, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Hay tres hechos básicos en lo que acabamos de leer. Primero, hay dos mundos de realidades, el físico y el espiritual. Segundo, uno de ellos, el mundo espiritual, no puede ser visto ni conocido solo por los sentidos físicos. Y tercero, para poder penetrar o ver este mundo de realidad espiritual, debe verificarse en nosotros un cambio tan fundamental y profundo, que mejor será llamarle nuevo nacimiento. ¿Lo cree usted? Hace unos años, muy comúnmente, mucha gente opinaba, no creeré en nada que no vea o registre mis sentidos físicos. Hoy en día se considera esta actitud poco científica. Los modernos métodos científicos manipulan dimensiones muy reales, más allá del alcance de nuestros sentidos. ¿Se dan cuenta que a nuestra más preciosa posesión no la podemos ver, medir ni pesar? Ahora se puede saber exactamente la composición química del cuerpo humano. Por medios especialmente precisos saber cuánto calcio, hierro y fósforo hay. Cuantificar en forma exacta los elementos químicos presentes en un cuerpo. Si poco antes de un deceso cuantificamos su cantidad, y luego lo hacemos momentos después del deceso, algo nos va a faltar, obviamente. Nuevamente será algo que no se logrará ver, medir ni pesar. Esa parte es la vida. Esta es una mano. No constituye todo mi ser. Si me la cortan queda íntegro mi yo, igual que si me cortan el brazo. Por supuesto, si continúan mutilándome acabarán conmigo, pero mi cuerpo no es la esencia de mi yo. Es un albergue. Lo que en realidad somos, usted y yo, nadie lo ha visto. La moderna química puede hacer maravillas. Supongo que hoy en día un buen químico en un laboratorio de primera pudiera hacer un huevo. Químicamente hablando, sería un exacto duplicado de un huevo. Se vería igual y olería igual de feo si se dejara pudrir. Pero aunque se incubara por toda la eternidad, no empollaría. Es que no logra la ciencia poner el pollito dentro del huevo. Eso nos remonta al viejo interrogante de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Muchos dirán que es obvio que la gallina, sino de dónde vino el huevo. Otros que el huevo, sino de dónde vino la gallina. Plantéese esta cuestión remontándose todo lo que quiera, pero no podrá evadirse de la última respuesta evidente. Dios fue primero. E inmediatamente entrará al otro reino. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia moderna es que no hay nada que se aproxime siquiera a lo que llamamos solidez total. Hablamos de sólidos, líquidos y gases. Pero estos términos describen propiedades superficiales y no básicas de la materia. Toda materia, no importa su estado, está compuesta de partículas invisibles llamadas átomos, los cuales tienen otras partículas. El aire que respiramos, aunque invisible, es tan real como la madera o el metán, porque está compuesto de las mismas partículas. Es la disposición de estas partículas y las fuerzas que las mantienen unidas las que le confieren a una substancia sus propiedades. El aire, por ejemplo, está compuesto principalmente por átomos de oxígeno y de nitrógeno. Si ahora reemplazamos los átomos de nitrógeno por átomos de helio, esta nueva atmósfera tendrá algunas propiedades del aire, pero presentará notables diferencias. A saber, el sonido viaja más rápido cuanto más ligero es un gas. El helio es, desde luego, más ligero que el nitrógeno. Voy a llenarme los pulmones con este gas a ver si ustedes notan alguna diferencia. Ahora estoy hablando en el mismo tono de voz que he estado usando. La diferencia que notan se debe al hecho de que aspiré una mezcla de oxígeno y helio que es más ligera que el aire. Y, por supuesto, mi voz se atibla, pero respiraré un poco ahora. Y al hacer esto, mi voz va bajando de tono paulatinamente a lo normal. Vean ahora. Mi voz regresa a lo normal. Saben, si quieren divertirse un poco, llamen a uno de sus amigos que se precie de ser hombre de pelo en pecho, pídanle respirar esto y cantar Doña Blanca está cubierta. Verán que los resultados son extraordinarios. Si ponemos un pedazo de acero cerca de un imán, decimos que el acero se ha transformado imantándose. Pero, ¿qué es lo que en realidad ha pasado? Poniendo el trozo de acero en el interior de una bobina conectada a un amplificador, Si aproximamos el acero a un imán, escucharemos muy claramente algo que sugiere movimiento. Escuchen. Atención. Pensamos en un pedazo de acero como en un sólido. Y de acuerdo con esta definición, es un sólido. Pero el concepto general de cómo está formado un sólido es ciertamente falso. Este pedazo de acero, y cualquier otra substancia que consideremos ser sólida, es espacio vacío prácticamente. Si pudiéramos eliminar todo el espacio vacío del acero, todo lo que obtendríamos sería un pedacito de materia tan pequeño que no podríamos verlo ni por medio siquiera del más potente microscopio. Este concepto del espacio vacío de la materia prácticamente ilimitado es relativamente nuevo, pero es la piedra angular de nuestro conocimiento en esta era atómica. Los átomos no son sólidos. Son diminutos sistemas solares, compuestos de partículas pequeñísimas, dando vueltas a velocidades tremendas que se mantienen juntos por medio de enormes fuerzas. Y al igual que el sistema solar, los átomos son prácticamente espacio vacío. Por el momento olvidemos las fuerzas dentro del átomo. Concretémonos a las partículas y el espacio vacío a su alrededor. La ciencia no explica por qué al arrojar este cilindro de acero sólido contra la pared no atraviesa los espacios vacíos, pero la experiencia así nos lo ha enseñado. Si me propusiera atravesar corriendo esa pared ahora, todo lo que obtendría sería un buen chichón en la cabeza. Pero lo que impediría mi paso a través de la pared no sería una colisión de partículas. Más bien, la colisión de fuerzas. Las mismas fuerzas de la bomba atómica. Y si no fuera por esas fuerzas, mi cuerpo podría pasar de un lado para otro sin ninguna dificultad. Entra dentro del dominio de la posibilidad científica el que hubiera dos mundos en coexistencia. Cada uno ocupando al mismo tiempo el mismo lugar en el espacio. Cada mundo igualmente real. Con sus montañas, valles, árboles, ríos y personas. Y cada mundo atravesando libremente el otro mundo. Sin que ninguno de ellos esté consciente de la presencia del otro y siempre que admitamos una cosa. Que las fuerzas atómicas que componen la materia de estos dos mundos de ninguna manera se interfieren entre sí. ¿Qué queremos decir? Ahora verán. Aquí tenemos dos pedazos de acero. Su apariencia es idéntica. Pero un imán pondrá en evidencia una diferencia interna básica entre ambos. Este, como ven, es atraído. En tanto que a este la fuerza de atracción no lo afecta. Este pedazo es acero inoxidable no imantable. Sabemos por supuesto que a otros metales, como latón o aluminio, no los afecta el imán. Sin embargo, con un anillo de aluminio, ya es otra cosa. Puede quedar suspendido en el aire por las fuerzas electromagnéticas de lo que en realidad es un transformador. El anillo actúa en efecto como una espiral en corto secundaria. Mientras más pequeño es el anillo, más violentamente actúa. He aquí otro anillo, pero fabricado de un material que no conduce la electricidad. Y nada absolutamente le pasa. Aquí hay otro ejemplo. Varios miles de vatios de potencia forman esa chispa. Si reemplazamos este mecanismo por esta espiral de cobre, la misma potencia fluye por la espiral. Es invisible y no afecta a muchas substancias. Pero cuánto calor genera. A la madera, papel, substancias que pensamos que son sumamente inflamables, no las afecta en nada. Un pedazo de lana de acero explota en llamas inmediatamente. ¿Han frito en una estufa sin calor un huevo? No cuesta nada con un buen equipo. Esta es una placa fría y como es fría se puede hacer de madera si lo desean. Pero hay que ponerle en el interior una espiral de alambre y esta conectarla a una corriente alterna de alto voltaje. Y ya está listo. A fin de singularizarnos más, usaré aceite de motor en lugar de comestible. El huevo se fríe rápidamente mientras la estufa permanece fría en absoluto. Y por si desean leer mientras quisan, pueden freír su huevo encima del periódico. Con un dispositivo así pueden levantarse en la mañana, sentarse en la estufa, leer con calma el periódico y freír el huevo en su regazo. Este es otro ejemplo de la selectividad que pueden presentar las fuerzas físicas. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora caen dentro del campo de la física y por tanto su acción se ha visto limitada. Podemos, sin embargo, citar ejemplos que trascienden la física pura y con claridad demuestran la realidad de estos dos mundos. encontramos ejemplos en la reseña histórica de este libro. En los primeros capítulos del Génesis Dios y el hombre estaban en perfecta armonía. Eran uno los dos mundos. Luego el pecado se presentó. El hombre dejó de creerle a Dios desobedeciéndolo. E inmediatamente Dios se separó del hombre poniendo una barrera invisible pero muy real entre él y el hombre. Esa barrera ha seguido existiendo durante siglos. Pero hace dos mil años según la Biblia Dios tomó carne y habitó entre nosotros. No eliminó la barrera sino que él la atravesó. Como hombre se humanó en carne y sangre y al hacerlo nos proporcionó el medio de reunirnos con él atravesando la barrera. Durante treinta y tres años Cristo permaneció en la tierra muriendo luego cerca de la ciudad de Jerusalén en una cruz. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Veamos qué sucedió aquella mañana de Pascua. El relato está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan empezando con el primer versículo. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana haciendo a un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Pero qué creyó? Pues que había resucitado de entre los muertos Cristo. ¿Qué fue lo que le indujo a pensar así? ¿Una tumba vacía? No, no. Si hubiera sido la tumba vacía habría creído con María en que alguien se había robado el cuerpo de Cristo. No vio la tumba vacía. Lo que vio fue el milagro de una mortaja intacta. El yerto cuerpo de Cristo fue preparado de acuerdo con la costumbre como una momia. Cristo vivió siempre en la pobreza pero no fue enterrado como un indigente. José de Arimatea un hombre rico según la Biblia reclamó el cuerpo de Jesús para enterrarlo envolviéndolo en fina tela de lino. La costumbre oriental hacía que se envolvieran los cadáveres apretadamente en largas telas de lino. Cuando Cristo resucitó tenía un cuerpo espiritual no sintonizado con el mundo material y así abandonó la mortaja elevándose y dejando la tela hueca hundida vacía. Se podrá decir bueno está bien pero ¿por qué estaba la piedra quitada del sepulcro? No fue a fin de que él saliera más bien para que entraran vieran y creyeran sus discípulos. Volviéndose testigos oculares de un hecho de enorme importancia. Al atardecer del mismo día los discípulos se reunieron confusos y temerosos a puertas cerradas en una habitación. En eso Cristo se apareció en medio de ellos y dijo paz a vosotros. ¿De qué manera entró? Cristo entró en la habitación en la misma forma en que abandonó la mortaja y por la misma razón. Tenía un cuerpo espiritual. Un milagro se verificó es cierto pero el milagro no fue que Cristo atravesara el muro más bien que sus discípulos con ojos puramente físicos pudieran verlo. Hemos dicho que Cristo resucitado no sintonizó con lo material. ¿Qué queremos decir? Bueno este fenómeno de resonancia o su ausencia no es difícil de demostrar aún en el campo puramente físico del laboratorio. Se dice que Caruso entretenía a sus invitados tomando de encima de la mesa una copa. Luego que cantaba acercándosela a la boca con esa su magnífica voz y entonces la hacía estallar. No, yo no soy Caruso pero no es difícil reproducir ese hecho si usamos una voz electrónica aquí en el laboratorio. Lo importante está en sintonizar con la nota que rompa el cristal. La podemos determinar colocando una moneda en el cristal y sintonizando la frecuencia hasta dar con la resonancia. A esta frecuencia si aproximamos a las de sonido la copa estallará enseguida. El sonido se vuelve algo muy real cuando está sintonizado con esto. ¿Ha recibido alguna vez un toque eléctrico? La corriente alterna de 60 ciclos es la corriente casera. Introduzca su dedo en un enchufe eléctrico. Verá que sacudida está usted sintonizado. Echaré otra ojeada al millón de voltios. Acaban de observar un millón de voltios en toda su potencia. Si fueran 60 ciclos de corriente alterna y la carga pasara por mi cuerpo a tierra el resultado sería de necesidad fatal. Pero modificando la frecuencia de 60 ciclos a 65.000 ciclos el cuerpo humano soportará una potencia considerable. Utilizamos la esfera de aluminio arriba del transformador como punto de descarga para el alto voltaje. Con ayuda del señor Metzger me pondré en contacto directo con este transformador eléctrico. Permitiré que el voltaje atraviese mi cuerpo y salga por mis dedos. La demostración no es tan fácil pero espero que ilustre nuestro punto de vista en tal forma que ustedes nunca lo olviden. A fin de estar en contacto directo con el transformador debo quitarme los zapatos. Es necesario que proteja las puntas de mis dedos con casquillos metálicos terminados en punta para evitarme quemaduras y disponer de un sistema de descarga para el alto voltaje. potencia luces ahora si existe alguna duda en su mente sobre la cantidad de potencia que atravesó mi cuerpo creo que la siguiente demostración responderá a su pregunta se requiere potencia para incendiar este pedazo de madera potencia luz póngala ya basta hay dos razones por las que debemos volver a nacer discutimos una el hombre no está en armonía con Dios los separa un muro tan intangible como invisible pero hay otra razón de igual importancia el hombre no está solo en discordancia con el cielo más todavía la órbita del pecado en la que gira acarrea el juicio divino cuando Cristo dijo si es necesario volver a nacer no era solo charla era una afirmación de profundo significado una afirmación que como hemos visto se ha anticipado a los descubrimientos más recientes de la ciencia pero lo que es aún más importante se ha anticipado a la necesidad más ingente y básica del alma humana en vista de estos hechos la pregunta más importante que cualquiera puede hacer es aquella que Nicodemo le planteó a Cristo ¿cómo se puede volver a nacer? la respuesta a esa pregunta es el mensaje de este libro desafortunadamente el hombre tiene sus ideas al respecto y el concepto más común es que no necesitamos volver a nacer si no matamos tratamos bien a nuestros vecinos y no hacemos ningún mal todo está bien pero Dios dice no debéis volver a nacer un cambio radical debe transformar al hombre en su naturaleza sus ideas su vida y un día aún en la propia sustancia de su cuerpo y Dios lo designa nuevo nacimiento ¿cómo volver a nacer? de nuevo está aquí en el mensaje de este libro la Biblia y la respuesta a la pregunta es de grandiosa simplicidad se puede resumir en un versículo San Juan capítulo primero mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios casi me parece oír un suspiro de alivio y alguien que dice si es tan solo eso todos creemos en Cristo ¿están seguros? al usar la palabra creer si estamos seguros decimos lo sé si estamos un tanto inseguros decimos lo creo la expresión lo creo en la Biblia tiene mucha más fuerza y sentido que lo sé es posible no creer y saber es posible saber que somos pecadores que la paga del pecado es la muerte si es posible saber que Jesucristo el Hijo de Dios murió en la cruz para redimirnos del pecado y salvarnos hacernos vivir es posible saber todo esto y no aceptarlo estar perdidos un ejemplo ilustrará el caso dos afirmaciones concernientes a esta silla primera sé que me sostendrá segunda creo que me sostendrá ¿cuál es la correcta? la primera sé que la silla me sostendrá porque es una silla sólida fuerte si no no la tendríamos en el laboratorio pero no creo en ella porque en la forma que Dios usa la palabra creer no podemos usarla de pie ahora estoy creyendo en la silla me estoy confiando a ella si un doctor le dijera que como tiene cáncer le tiene que operar o moriría ¿cómo le creería? ¿admitiendo su diagnóstico? no ¿de verdad cree en el doctor cuando se deja operar por él? cuando se confía a sus manos si le preguntara ahora a usted ese hijo de Dios experimentó el nuevo nacimiento ¿qué respondería? la mayor parte diría no lo sé si eso dice está de pie detrás de la silla podrá haber admitido el diagnóstico pero no se ha confiado a las manos de ese gran médico porque de verdad se sabe cuando se cree porque se cree podrá decir con el apóstol San Pablo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día porque el creer involucra una decisión una decisión que puede tomar enseguida